Canal 6 TV Qué importante es que nos den la oportunidad de responder a este planteamiento de la Secretaría de Economía Nosotros no estamos en ningún momento generando ninguna declaración anticipada Mucho menos estamos promoviendo una coordinación de precios un ajuste coordinado de precios En ningún momento Nosotros estamos respondiendo a todos y cada uno de los compañeros comunicadores que nos preguntan en caso de que el precio de las gasolinas aumente afecta al costo de producción de la tortilla Sí, en ese momento si las gasolinas, el diésel aumenta pues efectivamente influye en los costos de producción de la tortilla señala la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros que va a haber un aumento de entre 6.9% para este año que la gasolina magna tendrá 37 centavos de un metro que la gasolina premium 32 y que el diésel 39 centavos El diésel es una parte fundamental para los fletes que se utilizan para traer el maíz del campo hacia el molino Si aumenta el diésel pues aumentará el flete No es lo mismo llevar un flete de Sinaloa a Aguascalientes a Querétaro, a la Ciudad de México a Oaxaca o a Chiapas Es más trayecto, más diésel, más costo Efectivamente aumentará el costo del flete También los molinos utilizan gasolina en las camionetas o en las motos para repartir la masa a las tortillerías Si aumenta la gasolina, obviamente aumentará reflejará un aumento en el costo de producción Las tortillerías también utilizan motos y bicicletas para llevar las tortillas a ya sea restaurantes o a la propia residencia En ese sentido, pues también influye el aumento de las gasolinas En el caso de la UNITAC ¿A cuántos tortilleros, a cuántos expendedores representa y en qué zona se ubica? Nosotros estamos a nivel nacional con un promedio de 85 mil productores de masa y tortillas Sin embargo, el tema de los energéticos perjudica a todos y cada uno El tema de los aumentos a los energéticos va a repercutir en todos y cada uno de los productores de masa y tortillas a nivel nacional Pero no solamente en la producción de tortillas sino también en otros productos y en otros servicios Ante esta situación, ¿han tenido acercamientos con las autoridades o toda la Secretaría de Economía para buscar, pues tratar de amortiguar esta situación y a modo de contener precisamente esta escalada? Totalmente, desde el 2015 Fuimos a la Secretaría de Economía y presentamos el programa estratégico de eficiencia energética para la estabilización del costo de producción Desafortunadamente, en ese momento las autoridades no tenían contemplado ningún programa para la cadena productiva de la maíz tortilla Estuvimos trabajando en 2016 Nuevamente lo presentamos y 2017 Sin embargo, posteriormente lo tuvimos que etiquetar porque vimos que las autoridades no tenían contemplado ningún programa pues lo etiquetamos y le pusimos programa metropolitano para estabilizar y regularizar el precio de la tortilla Nosotros hablábamos de todos los energéticos en general en el gas natural utilizado en vez de gas LP la energía eléctrica que estamos consumiendo por parte de la Comisión Federal de Electricidad que se utilizaran las nuevas energías renovables los análisis que arrojaron quienes saben de este tema señalaban que había hasta un 20% de ahorro en el precio de la energía eléctrica y desde luego lo que nos pidieron fueron todos y cada uno de los recibos para generar ese análisis No lo hicimos la industria de la masa y la tortilla en particular se realizó en base de personas perfectamente capacitadas para ello Sin embargo en los últimos dos años sobre todo el deslizamiento en el precio de las gasolinas y el incremento de la energía pues se ha traducido en un alto costo para el consumidor ¿A ustedes cómo les ha afectado? ¿Y cuánto se ha incrementado el precio de la tortilla a la fecha? Le pongo un ejemplo Es muy importante su pregunta Le pongo un ejemplo En el año 2014 el precio de gas LP estaba a 7 pesos La tortilla tenía un promedio de 12 pesos A la fecha se ha venido incrementando año con año el gas LP al llegar a enero del 2017 a 8.64 y el promedio del kilo de tortilla ha estado igual en 12 pesos ¿Eso qué quiere decir? que de manera particular los propietarios de molinos y tortillerías han absorbido los impactos de aumento sin embargo pues hay una consecuencia se descapitaliza el propietario de molinos y el propietario ¿Han cerrado varios de sus agremios? No solamente han cerrado han buscado alternativas se han cambiado de locaciones no es lo mismo pagar la renta en Polanco o en alguna colonia tabacalera o X que en Santa Marta Catitla o que en la delegación Iztapalapa ven de manera importante cómo pueden eliminar ese impacto con alternativas diferentes hay otros compañeros que utilizaron el programa de Promasa y el programa de Mi Tortilla para poner paneles solares y paneles fotovoltaicos sin embargo es un puñado de compañeros que lo han hecho y el grueso de los propietarios de molinos y tortillerías están descapitalizados son quienes dan la cara al público y tienen la disyuntiva o perdemos clientes o cerramos nuestro negocio así es que pues es una situación en la que todos perdemos finalmente a la gente al ama de casa al trabajador al obrero que al final son ellos los que van por un kilo de tortilla el alimento básico de la sociedad mexicana que les dicen si se va a traducir si verán ellos pues un peso tres pesos en los próximos meses si se va a ver reflejado ese incremento lo único que podemos decir es que nosotros en los molinos en las tortillerías esta asociación civil sin fines de lucro seguirá poniendo el dedo en la llaga para que las autoridades federal estatales o municipales contribuyan con programas de apoyo y frenar estas repercusiones en los aumentos nosotros no somos quienes deciden el precio de la tortilla lo que quienes deciden el precio de la tortilla son los costos de producción energía eléctrica insumos y servicios en ese orden vamos a seguir invitando a las autoridades para que actualicen su manera de pensar se sumen a instituciones académicas como el tecnológico de San Vicente Chiculuapa como la Universidad Nacional Autónoma de México como la ANAWA en donde han generado análisis perfectamente profesionales y ya tenemos programas estatales en donde se establece que la utilización de energías renovables es verdaderamente importante en el costo de producción no solamente de la tortilla sino de todos y cada uno de los productos y servicios que utilizan los energéticos lo que nos está diciendo es que hay alternativas pero el gobierno no ha sido capaz de concretar le pongo un ejemplo el gas natural después de un análisis de la empresa que vende que comercializa el gas natural señala que el costo para la residencia se puede ahorrar hasta un 15% para el comercio hasta un 32% y para la industria hasta un 48% esta empresa por ejemplo en el municipio de Ciudad de San Juan genera una solicitud ante las autoridades desde febrero del 2017 hasta este momento las autoridades no han pronunciado ni a favor ni a favor ni a favor ni a contra están atados de manos la empresa y nosotros somos los perjudicados la economía popular la economía este de quienes queremos utilizar las energías alternativas los energéticos alternativos como es el gas natural como es la energía eléctrica a través de el sol y a través del aire pero si las autoridades quienes dan los permisos y quienes dan la anuencia para apoyar al pueblo frena la tecnología frena la utilización de los energéticos pues que podemos hacer estamos somos nosotros las víctimas de la participación de las autoridades que no hacen nada que no hacen nada